Los encontronazos entre varios países miembros de la Unión Europea con Estados Unidos podrían estar pasándole factura al panorama político que en su momento reforzó la administración de Donald Trump a base de sanciones, y es que ahora las potencias más grandes de Europa le han dado la espalda a la solicitud del país norteamericano de sancionar a Irán. Antes de ver cómo hasta Grecia ha solicitado que se evalúen las sanciones también de Turquía, que también han sido promovidas por la administración Donald Trump, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Alemania, el Reino Unido y Francia se oponen a los posibles intentos de Estados Unidos de regresar al régimen de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra Irán, según el comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de los C3. Estamos firmemente convencidos de que cualquier intento unilateral de provocar un retorno de las sanciones de la ONU tendrá graves consecuencias adversas para el Consejo de Seguridad de la ONU, dice la nota publicada al término de la reunión de los ministros en Berlín. Según el texto, tal decisión sería incompatible con nuestros esfuerzos en curso para preservar el Plan de Acción Integral Conjunto. Los ministros reafirmaron su compromiso de pedir cuentas a Irán, mientras continúan manteniendo un diálogo constructivo con el país. Seguimos comprometidos con el plan y para preservarlo instamos a Irán a revertir todas las medidas incompatibles con el acuerdo y volver a cumplirlo sin demora, indica el comunicado. En conclusión, los ministros de los C3 reafirmaron su disposición a cooperar con Irán de manera sustantiva. Pero otra es la proyección del país iraní. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, afirmó que el Reino Unido, Francia y Alemania, al presentar el proyecto de resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica, intenta eludir la implementación del pacto sobre el programa nuclear iraní. Este 19 de junio, el Consejo de Gobernadores aprobó por mayoría de votos el proyecto de resolución presentada por Francia, Alemania y el Reino Unido, que autoriza a los inspectores del organismo el acceso a dos instalaciones nucleares iraníes cerradas para su inspección desde hace cuatro meses. Estos tres países resultaron ser incapaces de cumplir sus obligaciones sobre el pacto, con acciones como estas intentan evitar la responsabilidad por la implementación del pacto, dijo Mousavi en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraní. Añadió que la resolución del Consejo de Gobernadores es un paso absolutamente no constructivo, que causa lamento, porque Irán tiene el nivel más alto de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. En julio del 2015, Irán y seis mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron un acuerdo nuclear, también conocido como el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. El acuerdo además contempla que el embargo de armas a Irán sería levantado dentro de cinco años y que los suministros militares a ese país podrían reanudarse antes si lo autorizaba el Consejo de Seguridad de la ONU. En mayo del 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya había señalado que Washington hará todo lo posible para prolongar el embargo de armas a la República Islámica e impedir que Teherán compre armas a Rusia o China. Pero para otros países que al día de hoy tienen rivalidades con Estados Unidos, como Alemania por ejemplo, el Plan de Acción Integral Conjunto es la mejor medida para evitar una mayor escalada de Oriente Medio, según declaró el portavoz del Ministerio Alemán de Exteriores, Christopher Burger. Creemos que el PAIC es la mejor y la más prometedora medida para impedir el acceso de Irán a las armas nucleares y una mayor escalada en la región de Oriente Medio, dijo Burger. Señaló que Alemania sigue cumpliendo sus compromisos asumidos en el marco del pacto nuclear iraní. Añadió también que todos los firmantes del PAIC están interesados en su implementación y en el cumplimiento de sus términos. Pero aprovechando el proyecto firmado por el Consejo de Gobernadores Europeos, que criticó Irán, el secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, expresó que el país iraní debe cumplir de inmediato con las obligaciones de salvaguarda del Organismo Internacional de Energía Atómica y que coopere con ella respecto al trabajo de verificación de su programa nuclear. Irán no ha mostrado hasta ahora ninguna intención de reducir la expansión en curso de su programa nuclear y durante meses se ha negado a proporcionar las respuestas y el acceso necesario para que el Organismo Internacional de Energía Atómica realice su trabajo de verificación crítica, dijo el funcionario. Las salvaguardias nucleares son las medidas de supervisión destinadas a garantizar que la tecnología atómica empleada por un país tengan solo fines pacíficos. Pompeo agregó que, como dejó en claro, hoy la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán debe cumplir de inmediato con sus obligaciones de salvaguardias y brindar nada menos que una plena cooperación. El funcionario dijo que, en caso de que Irán no coopere, la comunidad internacional debe estar lista para tomar más medidas. Pompeo dijo que la negación de acceso de Teherán a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica y su negativa a cooperar con la investigación del organismo son muy preocupantes y plantea serias dudas sobre el comportamiento iraní. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulianov, alertó el viernes que la nueva resolución sobre el acceso a las instalaciones nucleares de Irán puede ser contraproducente. Sin embargo, para muchos analistas, aires de cambio, se respiran en Europa, alejándose tal vez de la política coercitiva que impone la administración de Donald Trump. Es ante este panorama que el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, durante la cumbre de la Unión Europea, afirmó que en relación con las provocaciones de Irán, la Unión Europea debe examinar las sanciones contra Ankara, como lo hizo en la relación con Rusia, según informó una fuente del gobierno heleno. Desde el 2014, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia a raíz de la adhesión de Crimea y por una presunta injerencia rusa en el conflicto en Ucrania. Moscú ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y que la adhesión de Crimea se había llevado a cabo, respetando la legislación internacional y la carta de la ONU. Es paradójico examinar las sanciones contra Rusia por Ucrania y no examinar la violación de los derechos soberanos de los estados miembros de la Unión Europea, Grecia y Chipre, cita la fuente de las palabras de Mitsotakis. El primer ministro griego llamó a examinar este tema en la cumbre en julio que se celebrará en Bruselas. A principios de junio, el ministro de Exteriores griego, Nikos Dendias, denunció que Turquía trata de apropiarse de los derechos soberanos de Grecia después de que la estatal Petróleos de Turquía recibiera del gobierno una licencia para explorar hidrocarburos en la plataforma continental del Mediterráneo Oriental. El 3 de junio, Mitsotakis envió una carta al Consejo Europeo y a la Comisión Europea en la que añadió que una posible escalada por parte de Turquía no conduciría a una crisis greco-rusa, sino a una crisis en el conjunto de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró en una reunión en Ankara con el jefe del gobierno del Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Fayez Saraj, que Turquía y Libia irán adelante en su proyecto de prospección y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental. Las relaciones entre Grecia y Turquía se agravaron luego de que Erdogan y Sarraj firmaran a finales de noviembre pasado dos acuerdos, uno sobre la seguridad y cooperación militar y el otro sobre las fronteras marítimas del Mediterráneo Oriental. El de cooperación militar autoriza el envío de tropas turcas a Libia y el segundo traza la frontera marítima entre Turquía y Libia cerca de la isla griega de Creta. De esta forma, para muchos analistas, al menos la intención de diálogo evidencia una suerte de tiempos de cambio y curiosamente se aleja de la llamada a la acción que tanto ha exigido Donald Trump a sus aliados europeos. ¿Será acaso esta situación promovida por las tensiones vividas en los últimos días entre Alemania y Estados Unidos? ¿Tendrá algo que ver la división que se ha vivido también en las últimas sesiones de los miembros de la OTAN? Recordemos que el presidente francés Emmanuel Macron incluso dijo que la OTAN sufría muerte cerebral. ¿Qué crees tú? ¿Es esta una señal de cambio o son hechos aislados? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!